La seguridad trabajó muy bien porque no dejó entrada con Eres Fera. Aquí todas están bien lindas. Esta noche de ustedes bailen, la disfruten, la vamos a cantar tema y recordar a los adolescentes. Como se habían dado cuenta, ya no soy tan adolescente, ya. Pero todavía con mis 20 años me veo 20. No, 20 años. Vamos a ver qué tiene por ahí, vamos. Vamos a recordar. Mi amor, en tu alto tiene lo mío. Ahí. Mi amor, en tu alto tiene lo mío. 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 Mi amor, en tu alto tiene lo mío, sin cheese en mi vida, Roja en tu alto, amor. En mi vida Donde me metí a mi lado yo De aquí estoy bien enamorado Hasta la noche en su suelo Me sorprendí con los pies Donde me metí a mi lado Si hasta la cárcel no es posible Yo haría estar muy malo y sin No quiero que seas mi vida No puedes hacer cariño de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres punto y eres un encendida Mi amor ha nacido Fierma a mi lado Cúrpura de mi amor Amor en elidad Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella De aquí estoy tan bella Pero Dios te hizo tan bella Eso es tu y mi lado Dios te hizo tan bella Pero Dios te hizo tan bella Es que Dios te hizo tan bella César No hay tan belleza Dime por qué yo César Si te gusta ni el centro César Tiene el agua Miren, suena Riquiño Porque yo soy su Por alguna vez que me llaman de mi vida Ay, tú no me tienes que cuando lo pillan Sentirme vida Porque yo soy su Por alguna vez que me llaman de mi vida Me llaman de mi vida Porque Dios me dio cambia Y él me decía de mi amor Mi amor, el pasto ya me dieron Yo te quiero de la vida ¡Ay, qué rico!